Hola. Hola, princesita. ¿Qué te pasa? Sabía que me iba a enfermar. ¿Qué tenés? Me dolió muchas gargantas. ¿Por qué no vas a pedir ya al confesionario? Hoy, domingo, a disfrutar. Y a la noche, la gran cagada que se va uno. Vos ponete las pilas de estar bien, de estar contenta. No darle buena a nadie, no darle explicaciones a nadie. Y no le tenés que, para quedar bien, no le tenés que regalar nada a nadie. Todos los que están adentro, todos. Si te pueden dar una pata en el a** para que te vayas sola, te la dan. A vos, a mí, a cualquiera. ¡Vamos a dar más gratis! Dale. Escucha. Ahí viene, viene. Idelo rápida que sos. Los tongos. Ahí viene, Alfa. Alejate de mí. No es la misma relación, Alfa. No es la misma. ¿Cuántas veces yo le preparé la ayuda a Julita, antes de que venga esta chica acá? No es la misma, no es la misma. Nosotros vemos algo, hay algo raro. Algo. ¿A dónde? Acá. Ahí. La grande no escucha. Ahí. Ahí lo querés, ahí. Toma, ahí está. No, no. No, hombre grande. Ahí. Hombre grande. Hombre grande. Aprende, vos me dijiste, acá es acá. No, lo único que pienso es que como que se quiere pegar mucho a vos, Alfa. Desde el primer momento. Yo dije que ella lo quería dejar mal a Alfa. No está todavía. Como levantándoselo para dejar una imagen de él, porque lo debe ver que puede llegar y lo quiere hacer caer, ¿entendés? Ahora, escúchame. No, por otro lado. ¿Cuál es la mala imagen? Ponele que fuera así. ¿Cómo? Con una pendejita de 21 años, Alfa. Pero yo he salido con pie de 24. La edad para mí... Un pensamiento, Sal. Para mí la edad no tiene, nunca tuvo nada que ver. Igualmente no estoy diciendo de que yo voy a salir con Camila, quiero que quede claro. Y la Tora también entró en una posición muy de pelea contra ella. Pero no nos olvidemos que a mí la Tora me defenestró también, ¿eh? Che, no será tu ex que manda megáfono a gritar acá, ¿no? No sé, Alfa, yo ya no sé qué hacer. O sea, sinceramente... No, porque yo te pregunto sinceramente, si vos hablas mierda de mí o me estás tirando mierda de algún lado, bueno... Que no hay chance, vos se te enterarías, ¿no me dijiste? Yo me enteraría. ¿Y te enteraste? No hay nadie acá que te pueda decir que yo hablé algo mal de vos. Pero yo hoy a la mañana te aclaré y te dije lo que podía pasar. Yo me dijiste, ¿qué te dijeron? Dicho y hecho, pasó. No te puedo obligar a que me creas. Ya está. Aunque te puedo ofrecerse que a mí me alejo un poco más, pero no sé qué. Digo A, hablan igual. Digo E, hablan igual. Ya está. Bueno, mucho poder tiene esta semana Camila. Acaba de ganar el liderazgo. Y Camila le apunta a una persona en la casa. Que va a hacer todo lo posible para que se vaya, que es nada más importante. Claro, es la tora.